Hola, soy Julia Silva, psicóloga de Terapia y Más. En esta ocasión venimos a presentaros nuestra segunda webinar sobre asertividad en el trabajo. Trabajaremos técnicas para mejorarla. En nuestra webinar veremos conceptos y técnicas para aprender a decir no. También trabajaremos técnicas para aprender a pedir ayuda. Para expresar y recibir emociones, críticas, elogios y opiniones diferentes en el trabajo. Y para negociar y afrontar situaciones o reacciones hostiles. Veremos cómo la asertividad es una herramienta básica que nos ayuda a mejorar la comunicación y las relaciones laborales. A mejorar el rendimiento y la satisfacción de las personas. A mejorar el bienestar y la seguridad personal. Y por supuesto, el clima de las empresas. La asertividad mejora nuestro bienestar y satisfacción laboral. Por eso es tan importante utilizar técnicas específicas que nos faciliten mejorarla. Os esperamos el 24 de abril a las 5 de la tarde. Si queréis contactar con nosotros previamente para hacernos cualquier consulta, podéis hacerlo en www.terapiaymas.es Y si estáis interesados en apuntaros, podéis hacerlo en www.hybip.es.webinar Y si estáis interesados en apuntaros, podéis hacerlo en www.hybip.es.webinar